...04, para que todos aquellos casos que hay posesiones consolidadas, podamos venderles directamente a través del programa regional de vivienda, de interés regional. ¿O sea, no se le va a desalojar a la... Ya hay legislación, en todos los casos, hay que precisar. Cuando se dio la ley del desalojo extrajudicial, de junio del 2014, en adelante, entonces lo que se hace es desalojar. Porque la ley ya lo perdí. En los casos que la posesión fueron para atrás, y hay posesiones consolidadas, porque hay viviendas, porque hay construidas, etc. Más caro le sale al Estado mitigar, desalojar, todo lo que ello implica, que formalizarlos. Formalizándolos, incluso el gobierno regional puede recaudar el dinero que lo necesitamos realmente. Por eso ya existe el decreto regional 04, justo que se asocició el año pasado, que se ha venido socializando. Y muchas asociaciones están armando sus planes de vivienda, para que la gerencia de vivienda los salúe, y puedan ser declarados con interés personal. ¿Pero el parking? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Se tiene más o menos 40 asociaciones. ¿Y el parque industrial se reduce, desaparece? No, 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 está vinculado al parque industrial. ¿Se han instalado cerca? Están más en la autopista, o en las zonas de cerro colorado. ¿Son principalmente de cura, cerro colorado? Sí, hay varios distritos, ¿no? Pero incluso ya tiene piletas, algunos tienen algunos servicios públicos. ¿Es el programa regional de vivienda que anunciaron? Es parte de ellos. ¿Se parece un programa de vivienda? El programa de vivienda que anunció en 2014, en los cuales hay posesión consolidada, plantea la deca directa de vivienda. Y el segundo componente es las 40 hectáreas que tenemos en Yura, para poder promover la construcción de edificios y viviendas sociales. Si comentarles al respecto, hay tres empresas que han manifestado el interés. Una de ellas ha realizado una visita a la zona, la otra lo realiza mañana y la tercera la siguiente semana. Porque hay un gran interés por poder invertir en la zona. Y el objetivo de ese, el segundo componente del programa regional de vivienda, es entregar casas, casas o departamentos. Eso lo van a referir según la ubicación, según las facilidades que se pueda tener de fondo de vivienda. Y por supuesto, al entregar nosotros el terreno, y no pedir que nos retribuyan por el terreno, el costo va a bajar un montón de menos. Entonces, es algo bien interesante. Tiene una proyección para hacer 8 mil viviendas, pero la meta de la gestión es poder culminar la gestión entregando al menos 2 mil. ¿Cuándo se necesitaría? Mucho va a depender de qué las empresas formalicen. Toda decisión que tomemos las autoridades son decisiones políticos. La política no debería ser una mala palabra. Nuestra política de salud es intervenir en las áreas críticas que tienen los hospitales. De mi parte, no hay 5 mil viviendas. Ustedes saben que no hay reflexión. De nuestra parte, lo único que hay son decisiones políticas para cumplir los compromisos que están en nuestro plan de gobierno y en los planes a través de los cuales hemos llegado al gobierno de estas tres empresas. ¿Cuántas estiman el perro?